Bien, vamos a resolver ahora el ejercicio que nos dice que abramos el excel que realizamos en una práctica anterior y calculemos los totales de ingresos anuales mediante el uso de la función autosuma. Después nos pedirá que copiemos esa fórmula que hemos realizado, lógicamente el punto anterior lo tenemos que solucionar mediante el uso de una fórmula y lo copiemos a la celda que corresponda para que calcule también los gastos anuales. Después nos dice que borremos las fórmulas y hagamos otra cosa, seleccionar el rango de celdas inmediatamente inferiores a los datos de los ingresos en los gastos mensuales y presionar el botón autosuma para ver qué es lo que ocurre. Bien, nos vamos al excel y tenemos la tabla que habíamos generado días atrás. Bien, lo que nos dice es que aquí introduzcamos una expresión utilizando la función autosuma. Bueno, la función autosuma recordamos que como todas las funciones podemos llamarla e invocarla desde el botón de insertar función, pero bueno, la función autosuma al ser la más utilizada de Excel lo que ocurre es que la tenemos muy destacada en nuestra cinta de herramientas en la pestaña de inicio. La tenemos aquí, la sigma mayúscula, esta es la letra griega que representa la suma. Bien, simplemente pulsando este botón, en la celdilla en la que estamos nos introduce una expresión que tenemos aquí en la barra de fórmulas, nos vemos que dice igual suma paréntesis y un rango. ¿Qué rango? El que piensa Excel que va a ser el adecuado para sumar. Como yo estoy situado en la celda B14, el Excel observa el programa que todas las celdillas superiores tienen cantidades numéricas, cantidades numéricas excepto la B1. Entonces él dice, bueno, al introducir aquí la función autosuma, lo más probable lo que quiere a esta persona es sumar todos estos doce valores. Bien, por eso me sugiere, en texto inverso está, B2, B13, no obstante yo aquí podría cambiarlo por cualquier otro si fuera el caso que no es exactamente eso lo que yo quiero. Bien, simplemente dándole a intro tenemos esta suma realizada, 36.174. Bien, lo que nos dice es que copiemos esta expresión, esta fórmula la copiemos a la celda de la derecha de los gastos. ¿Por qué? Pues porque resulta que aquí hemos introducido referencia a las celdas superiores sin poner dólar, sin poner referencia absoluta, es decir, son referencias relativas que es por defecto como trabaja el Excel. Y precisamente aquí vemos otro ejemplo más de por qué lo hace así. Lo hace así porque es muy sencillo yo ahora esta fórmula copiarla a la celda de la derecha o expande el patrón de relleno, por ejemplo, cogiéndolo del extremo inferior derecho y trasladando la celdilla a la derecha ya tenemos una nueva suma, esta vez, de todas las celdillas que tiene, las doce que tienen su parte superior. Bien, esto nos serviría siempre que conserváramos una estructura homogénea en la hoja de cálculo pues nos serviría pues para todas, para todas las, para todas, perdón, deshacer, aquí he movido, no eso es lo que hay que hacer, hay que hacer copiar. Entonces lo que hace es tener en cuenta las referencias relativas. Bien, y de esto es lo que pedía el ejercicio de utilización muy sencilla de lo que es la función autosuma. Bien, nos dice al final que la borremos y hagamos un nuevo experimento que es el de seleccionar las dos o tres, aquí tenemos también los beneficios que calculamos, celdas, este rango, y con el rango seleccionado, no con una celda, sino con el rango entero seleccionado, pulsar la función autosuma. Bien, en este caso lo que va a hacer es que sin ya decirnos nada, él ya se da cuenta de la estructura de la hoja de cálculo e inmediatamente sin preguntar el rango, etcétera, ya directamente nos calcula en esas, en las celdas que me pone ese rango, todas y cada una de ellas pone la función autosuma con el rango correspondiente y que en definitiva si hemos tenido el cuidado de construir correctamente la tabla de datos y poner el cursor para introducir las funciones autosumas en las celdas que es lógico introducirla, que es justo a continuación de las cantidades numéricas, pues Excel no tendrá ningún problema en calcular todo de una manera correcta y además de una manera muy rápida.